Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la estabilidad y crecimiento económico, la reducción de la inflación, el aumento en el número de empleos y el incremento en el consumo son signos vitales que señalan que México está creciendo. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, anunció que acometerá reformas destinadas a liberalizar la economía, reducir el peso del Estado y volver a la senda del crecimiento, lo que evoca un giro luego de más de una década de administración de izquierda. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que para el próximo ciclo escolar, todos los jóvenes de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y el Estado de México, sin excepción, podrán acceder a un lugar de calidad en la educación superior. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, estimó que con la firma de convenios entre la industria de telecomunicaciones y la Profeco, se espera disminuir el número de quejas y reclamaciones por mala calidad de los servicios y cobros indebidos en telefonea móvil, televisión de paga o Internet. El recién elegido presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, señaló que México, Estados Unidos y Canadá tienen los argumentos suficientes para hacer sede de la Copa del Mundo 2026, para lo cual se debe definir una estrategia congruente. El actor, productor y director de cine mexicano, Diego Luna, calificó como un regalo el haber sido seleccionado como jurado de la segunda sección en importancia de la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes. El Museo de Arte Carrillo Gil conmemora cinco siglos del aniversario luctuoso del pintor holandés Jerónimos Bosch, conocido como El Bosco, con la exposición Resonancias desde el Jardín de las Delicias, una experiencia oral y de entropía que presenta un total de 27 piezas en su mayoría de arte sonoro. Notimex. Comunicación global.